Estamos justamente con el tema de la pandemia de COVID-19. ¿Cuándo un caso está en estudio o en observación, qué síntomas tiene que requerir como para ser enviado a laboratorio? Bueno, el caso está en observación y en estudio cuando presenta fiebre ante todo, más de 37,5 de temperatura, uno o más de los síntomas respiratorios que pueden ser dolor de garganta, tos o dificultad respiratoria, que hayan estado en contacto con enfermos de coronavirus, que hayan tenido un historial de viaje los 14 días previos a zonas de circulación, tanto fuera como dentro del país. Porque hay lugares dentro del país que hay circulación propia, en este caso la ciudad de Cava y algunos municipios del conurbano bonaerense. ¿Cuál de todos estos síntomas o características, por el caso del contacto, podría evitarse o tienen que ser los 5 o 6 síntomas que nombró? No, no, el síntoma cardinal es la fiebre. En el día de hoy, en el día de hoy, agregaron como caso para observar aquellos que pierden el olfato y que tienen trastornos en el gusto, la digeusia que se llama. Esos casos hay que tenerlos en observación. En su domicilio, citarlo a las 72 horas, aunque no hayan presentado ningún otro síntoma, y hacerlo un hisopado para el estudio. Porque se dice que son síntomas precursores al cuadro clínico de la enfermedad. Eso es en el día de hoy, que se ha modificado. El hisopo, se hisopa las fauces y la nariz, es un estudio sencillo que se manda a analizar desde acá al Instituto Nacional de Epidemiología en Mar del Plata. Normalmente, por una cuestión de distancias, nosotros tenemos programados, cuando son casos que están bajo observación y estudios, programados tres salidas a la semana, martes, jueves y sábado. Si el caso lo requiere, obviamente, y tenemos que viajar todos los días de la semana, lo hacemos. Se llevan en esos días y el resultado en menos de 24 horas está. En este momento, porque cuando comenzamos con esto, era el único laboratorio que hacía el análisis nuclear o cualitativo de este hisopado, era el malbrán. Cuando el malbrán descentralizó en varios laboratorios, tanto de la provincia de Buenos Aires como el país, la velocidad de los resultados de estudio, ya te digo, es en menos de 24 horas, cuando estaba tardando 7 a 10 días últimamente. En estos últimos 30 días, ¿hizo falta enviar muestras a Mar del Plata? Sí, se mandaron aproximadamente en pacientes que habían tenido sintomatología leve de pacientes que habían viajado al exterior del país o algún contacto directo. Sí, en estos 30 días se deben haber mandado aproximadamente entre 29 y 30 muestras, de las cuales una sola fue positiva, que es el caso que ustedes ya conocen. ¿Cómo se tiene que resolver este caso para que sea totalmente negativo y recuperado en este caso justamente que estamos hablando? El paciente, una vez que dejó de presentar fiebre durante un periodo de más de 72 horas, ya tres días, se le hace un nuevo hisopado. Si el resultado da negativo, hay que esperar 24, 48 horas y hacerse un segundo hisopado que tiene que dar negativo para considerarlo recuperado y en condiciones de alta. ¿Por qué este virus es considerado más invasivo o todavía, bueno, diferente a un virus de gripe normal? A ver, todavía se sigue aprendiendo respecto a esta enfermedad. Al día de hoy seguimos conociendo nuevas formas de presentación del virus. Imagínense que desde que empezó en China hasta que llegó al cono sur, el virus ya sufrió una doble mutación, lo que sí se sabe que es un virus que tiene una alta facilidad de contagio y una baja letalidad. Habitualmente, por los reportes nacionales e internacionales, el índice de mortalidad que conlleva esta enfermedad, ronda entre el 2 y el 4 por ciento. Cuando hablamos a diferencia de otras enfermedades virales, como en el caso de la gripe, que es mucho superior a esto. Por eso decimos que es un virus con una facilidad de contagio muy grande, pero con una letalidad muy baja. ¿A dónde se aloja este virus para ser tan resistente? No sabemos hablar, no podemos hablar de resistencia, porque no hay un tratamiento específico para esto. No hay un tratamiento. Hasta el día de hoy no hay remedios específicos para esta enfermedad. Normalmente, como decimos, es un virus respiratorio, ataca a los pulmones fundamentalmente, lo que sí sabemos que desencadena en el pulmón un síndrome inflamatorio importante, y más allá por ahí el sobreagregado de una sobreinfección bacteriana que pueda tener que lo hace muy complicado el tratamiento. El síntoma principal es la fiebre, ¿no? Y están pidiendo o evitando que la gente vaya al centro de salud. Entonces, frente a esto, ¿cómo debe actuar cuando uno tiene la sensación de que está pesando con síntomas? Normalmente, cuando un paciente, que dije, como lo expliqué, tiene síntomas de fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria o tos, y haya tenido contacto directo con un enfermo de coronavirus confirmado, que haya un antecedente de viaje fuera del país en los últimos 14 días, o en las zonas donde hay circulación viral propia, como Cava y algunos municipios del Conurbano-Bonerense, llama por teléfono al 107 de su hospital local, y va a haber un médico que va a estar haciéndole una serie de preguntas para decirle si tiene que venir o no al hospital a arrimarse para tomarse la muestra de este hisopado que estamos hablando. Si el paciente, la sintomatología es leve, podemos mandarlo a la casa si tiene condiciones como para mantenerse aislado el solo del resto de la familia, o sea, si están las condiciones socioambientales como para poder hacerlo. Si no ese paciente, si no está en esas condiciones socioambientales para poder hacer el aislamiento que corresponde, queda internado en el hospital. Al no conocer este enemigo invisible, como bien se lo conoce, ¿cuáles son los métodos de prevención que se pueden tomar en la casa, en la familia, en el hogar? Fundamentalmente, el distanciamiento social es fundamental. Sabemos que el virus, y esto está mundialmente reconocido, que a un metro y medio, dos metros de distancia, mantener el distanciamiento social es importante, porque el virus, teóricamente, por el tamaño que tiene, no queda flotando en el aire y cae, o sea, por ese motivo es el distanciamiento. La otra forma que ayuda, no es que sea una indicación, pero ayuda a la transmisión, es el cubrebocas, en las personas, en el caso de no tener ese protector de boca, tiene que estornudar, lo haga en el pliegue del codo, o en un pañuelo descartable y lo pueda descartar, por sobre todas las cosas, la forma más común de contagio es por contacto, o sea, lavarse las manos en forma periódica, cada vez que tocar algo lavarse las manos, y en el caso de no poder lavarse las manos, usar el alcohol en gel. Eso es fundamental. Y respecto a la higiene de la casa, fundamentalmente lo que es airear, airear mucho la vivienda, y la desinfección que corresponde, que es con agua lavandina, nada más que con eso.